Así como lo hizo en su momento Jenny Rivera con la Chiquis, que definitivamente es una chava que ha seguido sus pasos, pero todo parece indicar que ella quiere dejar la casa grande. Yo lo esperaba, en realidad esperaba porque en algún momento ella comentó que no era el momento de dejar la casa, a pesar de que en teoría la tenían que vender por la cantidad de dinero que tienen que pagar por vivir en ella. Pero niños, ¿quién? Es cierto, pero pues ella los va a seguir cuidando. ¿De lejos? Claro, no, la Chiquis es muy responsable, en realidad se quiere salir de la casa con todo y chamaco. Ah, si se los lleva está bien, hija. Ah, ya sé con todos. Chiquis Rivera reveló algunos de los planes que tiene para el 2014, y entre ellos se encuentra buscar su independencia, es decir, dejar de vivir en la que fuera la casa de su madre, Jenny Rivera. La joven empresaria declaró, A lo mejor quisiera mudarme de la casa de mi mami. Yo la siento ahí, pero creo que me va a ayudar a sanar. Para la hija de la diva de la banda, 2012 y 2013 resultaron ser años complicados y lleno de cargas emocionales que quiere dejar en el pasado. Además de comenzar a crecer a nivel profesional, dijo, Quiero enfocarme un poquito más en mi carrera y ayudar en ciertos negocios. Recordemos que cuando la gran señora murió, se encontraba totalmente alejada de su hija, hecho por el cual Chiquis ha sufrido mucho y posiblemente sea uno de los motivos por los cuales quiera buscar un espacio donde los recuerdos no la agobie. La joven ha buscado recuperarse de la depresión en la que ha vivido y como parte de ese sanamiento, Chiqui Rivera decidió cuidar su cuerpo y comenzar a bajar los kilos que subió en los últimos años. Informando para usted, yo soy Jorge Gómez Aruplanel. ¡Ay, bonita! Está hermosísima, sea lo que sea, le deseamos todo el éxito del mundo.